Hola, hola, muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas, Cita Cultural, Canal 4RD, este encuentro diario con el arte y la cultura, este compromiso con la difusión, el apuntalamiento y la visibilización de nuestros artistas y sus creaciones, tanto locales como internacionales. Voy a iniciar esta edición de hoy, lunes, esta semana, con el artista visual Mario José Ángeles, que nace en Santo Domingo, no voy a decir el año, República Dominicana. Él comenzó estudiando arquitectura en 1982, pero ya había en su ser, en su sentir, en su inspiración, en ese creador, en ese germen de creador, la pasión por la pintura. Y es así como se acerca al maestro dominicano Guillo Pérez, donde comenzó sus primeras clases. Ha realizado múltiples exposiciones individuales y colectivas aquí, en la República Dominicana y otros países del mundo. Expone por primera vez, de manera colectiva, en 1988, en el Instituto Cultural Domínico Americano. Después de su destacada exposición, Íconos Caribe, de 1996, en el Museo Arqueológico de Altos de Chabón, fue escogido por el jurado de selección del Salón Grandes Jóvenes de Hoy, de la ciudad de París. Realizó estudios de escultura en la Academia de Bellas Artes Jean-Jacques Béliard en Bruselas, Bélgica, en el año 2000. Representó a la República Dominicana y a Bélgica en la Exposición Universal Arteade. Y tengo aquí un currículo, una currícula inmensa de Mario José Ángeles, que se me va el tiempo, con todos los premios, calardones, distinciones. Mario, vamos a obviar, vamos a omitir por un asunto de tiempo, esta hoja de vida tan importante para un artista visual. Luego, luego de esa introducción, ya, yo creo que está hecha la entrevista, Yanela. Bueno, nada, parece que soy recurrente en el mes de diciembre a este programa, ¿no? Siempre, sí, el mes de diciembre se presta, ¿no? Por lo alegre, las condiciones climáticas. Bueno, y bueno, ya en este año es la segunda ocasión que participamos, ¿no? A raíz de mascarilla y ahora con aplicadas. Aplicados. Aplicados. Cuéntanos de ese proyecto. Cuéntanos de ese proyecto tan interesante. Tengo algunas notas aquí, pero háblanos tú de este proyecto. Bueno, aplicados, para hablar de aplicados hay que remontarse un poquito a la historia, ¿no? Estamos hablando de tecnología, de arte, de ciencia, ¿no? Y debemos rápidamente mencionar un poquito lo que ha sido la historia en relación de esa fusión entre el arte y la ciencia. Y hay que hablar de la revolución industrial, hay que hablar de lo que fue el proceso de desarrollo de la humanidad, los grandes inventos, ¿no? Hasta llegar hoy día al uso de los dispositivos móviles, de las cámaras fotográficas que cuentan con un adelanto, ¿no? Gracias a todos esos inventos que fueron dando paso tras paso al hombre y que no hace mucho tiempo, Yanela, ¿eh? Estamos hablando tan solo de 200, 200 y pico de años. Así es, ¿eh? El siglo pasado y más recientemente, obviamente, a raíz de la pandemia, toda esta tecnología que ha estado al servicio de la humanidad hace mucho tiempo, como es el caso, por ejemplo, a través del cual nos estamos comunicando ahora, el invento de la radio, de la televisión, ha sido posible para que un grupo de artistas encabezado por Palo Blanco Atelier de Arte, en mi persona, y Parmelia Matos de Calventi, dirigiendo el grupo F10, convocáramos, hiciéramos un llamado, una convocatoria, a los artistas del lente de la fotografía, a los videógrafos, para que se inspiraran, ¿no? Y a partir de lo que son esas plataformas digitales, conocidas, ya muy conocidas y muy famosas como TikTok, Quick, crearan pequeños cortos, estamos hablando de pequeños cortos de 3 segundos, 15 segundos y como máximo un minuto, ¿no? Si una persona común y corriente, normal, está siendo capaz de crear grandes cosas, cualquier persona ya podemos ver a través de las redes sociales, que están creando maravillas, ¿qué nos serán nosotros, los artistas visuales, que tenemos una formación académica, que tenemos una formación en el arte? Entonces, creo que todas estas herramientas que el hombre ha venido utilizando por mucho tiempo y que forman parte del desarrollo profesional de cada individuo, están al uso también de los artistas visuales, y es precisamente de lo que se trata Aplicados. ¿Qué los une en este proyecto? ¿Qué hay de común? ¿Hay un diálogo común entre los artistas que participan? ¿Y cuántos artistas has logrado reunir en este proyecto de Aplicados? Bueno, somos 18 artistas en total, ¿eh? Es bueno mencionarlo a cada uno de ellos, ¿no? Tenemos a Alejandro Cabral, Arianna Canaán, Carlos Torres, que es el invitado, invitado internacional. Tenemos a Fauto Ortiz, tenemos a Guadalupe Casanovas, a Luis Nova, conocidísimo por todo, de gran, de larga data, ¿no? Ganador de Bienales en la República Dominicana, un fotógrafo que todo el mundo conoce. Tenemos a Margot Mora, tenemos a un servidor, a Mario José Ángeles, tenemos a Martín López, Martín López, que también es un artista premiado, multipremiado en las Bienales, y muy conocido y muy recurrente en todo lo que es el uso de la tecnología, ¿no? Tenemos a Moses Ross, que es un dominicano que vive y reside en los Estados Unidos, pero que pasa allá como artista internacional. Parmelia Matos, del grupo F10, Rebeca del Castillo, tenemos también a Silvani Hernández, y entonces tenemos tres invitados, aficionados, José Bolívar Ángeles, José Luis Tolentino y Saramelia Cabral. Como una muestra de que se vea de que cualquier persona ya puede dominar estas aplicaciones que están a la disposición de todo el mundo, ¿eh? Esa ha sido precisamente parte de las inquietudes de esta convocatoria. ¿Ya se inauguró el pasado 30 de noviembre? El pasado 30 de noviembre, entiéndase, el lunes pasado, ya tenemos una semana, que, bueno, la inauguración de esta exposición tuvo como noche inaugural el uso de los dispositivos móviles a través, o sea, se puso en funcionamiento, vamos a decir, la noche de inauguración, la exposición, a través de los dispositivos móviles y el formato 16-9, que es el formato vertical, para, a través de WhatsApp y de una manera dinámica, ágil, pudiera llegar a esta exposición sin ningún tipo de complicaciones. Entonces, ya la exposición se puede ver a través de las principales redes sociales, como es Facebook, estamos hablando de LinkedIn, YouTube, Tumblr, que ya son otras redes un poquito menos usadas, pero que también está también disponible, está disponible la exposición Aplicados. Sí. Yo celebro, Mario José, que hay un balance entre artistas mujeres y artistas hombres. Bueno, aquí, sobre todo, aquí en la República Dominicana, yo creo que existe mayor cantidad de mujeres fotógrafas, ¿eh? O sea, por ejemplo, el grupo F10 es un grupo solamente de mujeres, ¿eh? Y así, dentro de Fotogrupo y todos los grupos que han existido ya a través de la historia de la fotografía dominicana, han tenido siempre mujeres participantes, ¿eh? La fotografía dominicana, por ejemplo, cabe mencionar el Centro de la Imagen, dirigido por Mayra Johnson, que es una experta, ¿no? Que cada dos años se celebra lo que es fotoimagen, que es el principal evento de la fotografía y del video que se realiza en la República Dominicana, ¿eh? O sea, tenemos dentro de lo que es el desarrollo de las artes visuales, la fotografía como disciplina de manera muy fuerte, muy contundente la disciplina de la fotografía y del video en la República Dominicana. María José, tengo que despedirnos, que despedirme de ti, lamentablemente. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero ya desde el 30 de noviembre en las redes sociales estés... Aplicados. ¿Cómo se llama? Aplicados, así mismo, hashtag aplicados. APP, exactamente, la palabra aplicados con APP. Sí, exactamente, así es. Bueno, nuestra querida colega y amiga y también directora de este proyecto, Parmelia Matos, estará contigo el viernes y probablemente, bueno, se cuente con un poquito más de tiempo para que amplíe un poquito más lo que es exactamente así es. Que exhortamos a los artistas, ¿no?, a que no se detengan, que sigamos creando, que estas son las nuevas, las nuevas, vamos a decir, innovaciones. Y retos. Las nuevas disciplinas del arte contemporáneo, ¿eh? Las nuevas tendencias, las nuevas formas estéticas del arte contemporáneo, ¿eh? Que no se detenga esto, que no se detenga la creatividad y que sigamos adelante, ¿eh? Muchas gracias. Saludo a tu esposa y a los niños. Ya se los daré, ¿eh? Un abrazo a todos. Gracias, Mario. Un placer es nuestro siempre, ¿eh? Mañana, sí, que mañana tenemos otra cita cultural, los espero, a las 12.30 del mediodía. Feliz día. Un abrazo, gracias a Dios. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario.